El Economista Televisión El Instituto Federal de Telecomunicaciones habilitó una dirección de correo electrónico donde atenderá comentarios y dudas sobre la regulación en materia de preponderancia en los sectores telecomunicaciones y radiodifusión. El organismo precisó que el correo habilitado es reunionesmediasaep.org.mx con el cual se busca facilitar la orientación a los interesados en la regulación de la preponderancia. Explicó que esta nueva vía de comunicación busca atender diversos comentarios de participantes de la industria en el sentido de contar con un canal abierto a través del cual puedan aclararse de manera expedita dudas respecto a la regulación en la materia. El IFETEL anunció que se podrá solicitar la programación de reuniones de trabajo con funcionarios del instituto para atender una comunicación más directa y que con ello los concesionarios y autorizados canalicen sus dudas e inquietudes, así como solicitar y recibir orientación de temas de preponderancia. De esta forma, se promueve y facilita el acercamiento entre los interesados y la autoridad reguladora. Con información de agencias El Economista Televisión. El Economista Televisión 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 El Economista Televisión